Hola amigas y amigos, hoy vengo con un pequeño pedido a Maquillania. Si queréis saber lo que nos hemos pedido, vamos a ello. Lo primero que quiero enseñaros es este labial, de Wet n Wild, que es el que llevo hoy. Es el Liquid Cutsuit, de los Megalast, y es el número, no sé dónde lo pone, aquí supongo que es, el de 93 o 930B. Yo os lo enseño. Es un rojo precioso. Son fijos, a mí no me resecan el labio, la verdad, me van bien y me gusta mucho el color. Y a mí me dura mucho. Si como cositas que son secas, no se me va. Se me va cuando como alguna cosa que tenga aceites, entonces sí que empieza a irse, pero me aguanta muchísimo. Y vamos con el pedido. Me he puesto las gafas, y disculpad que llevo estas pintas, no me he pintado, ni ojos, ni nada, solamente un poco de labial, porque es muy tarde y quería grabar. No estoy teniendo mucho tiempo estos días, y quería grabar. Bueno, vamos a ver qué va saliendo. Os voy a decir el precio, lo que pasa que no sé bien bien. Vale, brocha profesional para el rostro. Es de The Real Technics. Vamos a ver si la encuentro por aquí. Sí. La brocha para el rostro Expert Face tiene un precio de 8,79 euros. Es de mi hija, cuando lo pruebe ya os diré. Tiene buena pinta, pero no sé bien bien, perdonad si hago ruido. Estoy intentando sacarlo todo. Cómo voy poniendo, cómo voy poniendo, cómo voy poniendo, porque aquí hay un montón de brochas. Ella se ha tenido muchas brochas, muchas brochas. A ver... A lo mejor tenía que haberlo hecho antes, sí, es verdad. Pero... Eran tantas las ganas, tenía tanta prisa por grabar, porque es que son pasadas las 12 de la madrugada. Es decir, que es muy tarde. Pero... Tenía muchas ganas de grabar. Y bueno, ya sabéis que en Maquillalia te dan los ositos de gominola, que mis nenes ya se los han comido. Perdón, que encima también estoy muy costipando. Después también de Real Technics, la brocha para colorete. Esta de aquí. A ver si encuentro lo que vale. Brocha para colorete, 9,55 euros. Y yo la veo muy bonita, muy grande. Veo que va a extender bien el colorete. Incluso si quisiéramos, podríamos utilizarla para polvos. Yo realmente podría. No está nada mal, es bastante grande. A ver, esta es también de Real Technics. Es brocha para acabados. A ver si lo pone aquí. Bueno. Sí. Brocha para acabados. Aquí lo pone en la... Esto pone que es brocha para sellar el maquillaje. O para acabados, como pone aquí. Y esta le ha costado... Bueno, esta era un 3x2, por lo que se ve. Y le ha costado 0 euros. Está muy, pero que muy bien. Y la veo... La veo que está... No sé si os fijáis que yo la veo que está bastante bien también de tamaño. Yo creo que está muy bien. Y luego viene, que ha cogido mi hija también, el labial líquido de Milani, Amore Metallics, el número 8, Rabin Made. Y le ha costado 5,87. Que es este, de Milani. Este color... Creo que me lo va a regalar a mí. Es el 8, el Rabin Matte. Porque me gustan últimamente mucho los morados. Me he aficionado mucho y me gustan mucho los morados. Antes era más de nudes y de rosas. Y ahora soy más de rojos y morados. La gente vamos cambiando. Y es un color muy bonito, metálico. No creo que sea fijo. Porque pone que es cremoso. Es un lip cremoso, pero... Y es metálico. Me va a gustar mucho. Y como os he dicho, ha costado 5,87. Vamos a por la otra facturita. Uf, aquí tiene... Aquí hay mucha brocha. De Essence, un lápiz de ojo. Perdonadme que estoy leyendo. Porque es que no os lo voy a poder decir bien bien. Y lo interesante es... Lo que os enseño. De Essence, un long lasting. De larga duración. Black Fever. Esto de Fever va muy bien decirlo. Porque como ves, Fever... Fever... Night Fever. Fever de... Night Fever. La Fever de Sábado y Noche. Por eso se sabe decir bien bien. Y el precio de este lápiz es de 1,99€. Ya os lo probará ella. Y ya os diremos cómo le ha ido. Sigo buscando. Aquí parece que estoy haciendo yo... Pero es que si no... The Valenti Tools Brocha para Ojos Sangalo. Uy. Es que tienen nombres un poquito... Ay, madre. Vale, debe ser esto la Sangale. Espera. Sí. Hoy pues es bonita. The Valenti Tools... Quiero enseñarosla bien. No sé si la estáis viendo bien. Espero que sí. The Valenti Tools... Ay. Bueno, me ha caído una cosa. No pasa nada. Es milanial. The Valenti Tools Brocha Sangale. Dos con noventa y cinco. Es como de lengua de gato. Veo que es... Me gusta. Creo que tiene que poner muy bien... Aplicar muy bien el maquillaje. Yo creo que sí. Ya os comentaremos. A ver. The Valenti Tools también Brocha para Ojos Sangal. Ya te lo he dicho. Y dos. Bueno. The Valenti Tools también dos. Brocha para Ojos París. Se pidió dos y le han puesto dos. Y son cinco con noventa las dos. Una es para... Es tipo boli. Una es para mí y una es para ella. Es la París. Es que yo de estas así, tipo boli, no tengo. Y pues se lo comenté y ella pues cogió una para ella y cogió una para mí. Es así, tipo boli. Y creo que para hacerme un poquito aquí en la... En el rabito del ojo me va a ir muy bien. Si me quiero hacer un ahumado más oscuro en un trocito muy pequeñito. Porque no me gusta tampoco muy... Mucho, mucha excepción de ojo negro. The Essence Brocha. De sombra de ojos. 3,78. Dos. 3,78. Uy, estas... Bueno, no sé. Supongo que son estas. No lo sé. Supongo que es esta. Perdonadme porque es que de verdad que me estoy perdiendo yo un poquito. Una... Vale. Bueno. Estas. Porque es que la verdad... No viene aquí muy bien puesto esto, ¿no? Dos sombras de ojos. Vale. Es que ya han cobrado dos juntas. Que serán estas dos. Estas dos. Que son para difuminar. Que no sé si habrá una para mí o serán las dos para ella. Esto no lo sé. Pero vienen dos. Son brochas de sombra de ojos. Y el precio es 3,78. Supongo que cada una vale 1,99. Está muy bien. Ya sabéis que las de Essence también son bastante buenas. A mí me gustan. Tengo bastantes y... Bueno. Me van bien. También de Essence. Brocha para sombra de ojos. Esta es una más una. Y vale 1,99. Y es esta de aquí. Es más tipo... Gato. Lengua de gato. Gato. Sí. Más para aplicar que no más para difuminar. Es más planita. No tipo tan redonda. Ni tan espesita así del pelo. Así más alocado que digo yo. Esta es más plana. Y esta es más para... Ponernos bien el... La sombra de ojos. Para maquillarnos. Y esta más para difuminarla. Digo yo. Y es 1,99. Perdonadme que estoy muy espesa. Pero entre que es tarde. Tengo mucho sueño. Y estoy muy espesa estos días. Porque me ha salido dolores en todos sitios. No quiero ser yo la Dolores. Pero de verdad. No sé. Disculpadme si estoy un poquito espesa. Y entonces. Le ha venido. Se ve por las compras. ¿Qué ha hecho? Gratis. De Essence. El labial líquido. Vibre en shock. El número 04. Twister Sister. A la amiga. ¿Dónde leo yo esto? Espera. 0,3. 0,4. El Twister Sister. Es este de aquí. Os enseño. El 04. No sé si lo veis. El Sister Twister. O el Twister Sister. Es precioso. Muy bonito. Y luego este que también es metálico. También precioso. Que es el 03. La Bial Liquid Metal Shock. El 03. El Lily of the Valley. También a cero euros. El Lily of the Valley. Es también precioso. Recordad que como no sé si son para mí o no. No os hago swatch porque a mi hija no le gusta. Y bueno. Ya sabéis. Pero. Yo creo que quiero enseñaros lo que hay. Y. Que son unos colores preciosos. Para tener más opciones de compra. Si uno quiere. Comprárselo. A ver. Esto. Uy. Estos son. The Better. Pincel. Pincel. Para difuminar. De pelo de pony. A ver. Vamos. Pues. No sabría deciros cómo es esto. No sé bien bien si este es el de difuminar. Supongo que sí. Por lo grande que es. Aunque yo diría que es para aplicar la sombra. Pero bueno. Es este de Better. Es también como una lengua de gato. Tiene bastante pelito. Pero yo diría que no es para difuminar. Sino que es para. Para aplicar la sombra. Pero. No lo sé bien bien. Y vale. 4,60. Y es pelo de pony. Y este también de pelo de pony. Este sería. Pincel para sombras de ojos de pelo de pony. 3,90. Este es más pequeño. Más tipo boli. También diría yo que es para hacer. Trocitos del ojo más pequeño. Para hacerte así como una raya por aquí. Una raya por aquí. Aunque a mí me gustan más los que son más biselados. Pero bueno. Puede hacer la extinción. Para hacer la uve externa. No sé. Yo creo que es más para eso. Y cada uno. Yo os digo. El más grande. Ha costado 4,60. Y el otro 3,90. Y bueno. Esto es el pedido a maquillaje. Espero que os haya gustado. Y que me perdonéis. Porque iba perdida con lo de. El recibo de maquillaje. Me quito las gafas. Y os agradezco mucho que me veáis. Y gracias por verme. Chao. Chao. Chao.